Tu perfume llegó a mí hasta donde estaba Te seguí y pregunté ¿Cómo te llama? ¿Eres casada o soltera mientras tus ojos miraban? Y con tristeza me dijiste soy divorciada Platicamos muy bonito por un tiempo Y salimos a tomarnos unas copas Te pedí permiso por un beso Y nerviosa te entregaste a mí después Pasó el tiempo y no volvimos a vernos Y el perfume se quedó en mi interior Qué ironía del destino esa tarde Y el aroma del perfume apareció Te seguí y te pregunté ¿Cómo te llamas? Con un beso y despacio en mi oído Me dijiste yo jamás te olvidé Platicamos muy bonito por un tiempo Y salimos a tomarnos unas copas Te pedí permiso por un beso Y nerviosa te entregaste a mí después Lilio en mi noventud de sol Por un beso y marmain